La Escuela Villa Paraguay, ubicada en el municipio de Aguachica, en el Cesar, hace parte de las instituciones que se benefician con la Cátedra Enrutados con la Movilidad Segura de la Concesionaria Ruta del Sol. Es una cosa muy importante, porque la escuela quedó dentro del sector que cobija la Ruta del Sol. 600 niños estudian en esta institución, a donde llegó el año pasado la Cátedra Enrutados con la Movilidad Segura. Las variantes también buscan causar menos impactos o problemas en los poblados. Es una cartilla donde ellos aprenden de una forma dinámica, de una forma divertida, no les aburre, no se vuelve una monotonía. También los incentiva a leer que eso es una gran lucha que tenemos ahora con los jóvenes, con los niños también. Ya ahora con estas cartillas ya el niño está aprendiendo más, ¿cierto? Porque ya a cada niño se le da su cartilla, están las señales de tránsito, dice por dónde pasa la carretera. Azael Contreras cursa cuarto de primaria. A través de la Cátedra y de Carlitos, el personaje central de la cartilla ha aprendido todo acerca de la prevención vial. Durli Sarmiento también cursa cuarto de primaria y ha desarrollado las actividades de la cartilla que entrega la Estrategia Pedagógica Enrutados con la Movilidad Segura. Nos han enseñado que tenemos que ponernos el casco, tener cuidado con las motos y ponernos los chalecos cuando vamos en una moto. La actividad lúdica ayuda a los niños a tratar los temas de seguridad vial de una forma divertida y atractiva. Es un método muy práctico, muy dinámico, donde les enseñan a los niños la funcionabilidad que tiene el proceso de enrutados. Con esta cátedra se benefician 80 sedes educativas, 270 docentes y más de 6.500 niños.